Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 7 al 9 En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el interés del tetrarca Herodes por Jesús. De alguna manera tenía una imagen similar a la del pueblo hebreo, que confundía a Jesús o por lo menos lo relacionaba con los grandes profetas de Israel a la manera de Elías, o con el mismo Juan el Bautista, a quien el tetrarca Herodes había mandado decapitar. Esa curiosidad y esa confusión, si se quiere, sobre el misterio, el ser, y sobre la misión, el hacer de Jesucristo, no es solamente del emperador de la época, en Palestina hace dos mil años, es un interrogante y una pregunta de todos los tiempos. Hoy, más allá de la revelación que hace el apóstol Pedro de Jesús, como el Hijo del Dios vivo, dejémonos conducir por las famosas expresiones del Evangelio de San Juan, contenidas en los capítulos 6 al 9, cuando de siete maneras revela el misterio de Jesús, a partir de Él mismo, de cómo se presenta, se describe Jesucristo para los hombres. Deja que estas frases, estas expresiones evangélicas, hablen al hoy de tu vida, y respóndete en este día, cuál es la expresión que más habla, que más ilumina, que más aclara tu vida hoy. La primera expresión Jesús se presenta como el pan de la vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hoy experimentas hambre de vida, hambre de sentido, hambre de plenitud en tu corazón, reconoce y descubre a Cristo como el gran pan, el gran alimento capaz de saciarte, plenificarte. Pero en una segunda expresión encontramos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8, 12. ¿Experimentas en tu vida cierta ceguera, confusión, falta de claridad para tomar decisiones, o enrutar nuevamente tu existencia? Escucha a Jesús, que se presenta a partir de su persona y de su mensaje, como la luz para el mundo, capaz de dar claridades, que ninguna ideología, ningún pensamiento tecnológico o científico puede iluminar el sentido último de tu vida. En una tercera expresión encontramos en Juan 10, 9, yo soy la puerta. Reconoces que hay tantos caminos, tantas puertas, en tu alrededor, que te ofrecen propuestas nuevas, propuestas de salvación, de felicidad. Reconoce a Jesús como la puerta verdadera, donde encontrarás paz y salvación para tu vida. En una cuarta expresión, Jesús afirmará en Juan 10, 9, yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Y aunque nosotros humanamente no tengamos experiencia existencial de los pastores, por vivir muchos en ciudad, entendemos que un pastor de ovejas o de cabras, las cuida, las guía, las alimenta, está pendiente de ellas para que no se extravíen, y las sana si se encuentran heridas o enfermas. Descubres hoy a Jesús como el guía, el pastor que es capaz de ubicarte en el rebaño de tu familia, de tu comunidad, de la iglesia. Reconoces hoy a Jesús como el pastor capaz de sanar tus heridas, acompañar tus extravíos, cuidarte del lobo de los peligros de la vida. ¡Qué hermosa expresión la que nos presenta el Evangelio! Pero hablemos en un quinto momento, en Juan 11, 25, 26, como Jesús se presenta, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Sientes en tu vida que falta algo, sientes que estás muerto en vida, hay asomos en ti de depresión, ansiedad, soledad, falta de gusto y sentido por tu trabajo en tus relaciones. Dile al Señor, levántame, resucítame, repárame Señor, creo en ti que eres resurrección y vida, y si me apoyo, si confío en ti, no moriré eternamente. Creo, Señor, en ti. En una sexta y penúltima expresión, nos dirá Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando muchas veces queremos descubrir dónde está la verdad profunda sobre el hombre, mira a Jesús. Trata de conocer el misterio de su persona y dile, Señor, que en tus palabras, en tus sentimientos, en tus actitudes existenciales, en las decisiones que son modelo para decidir en mi vida, encuentre la verdad, que ni en las teorías, en los ejemplos humanos he podido encontrar. Señor, necesito caminar en la verdad para alcanzar la plena vida. Concluyamos diciendo como el Evangelio en Juan 15, 5, presenta o se presenta a Jesús, Yo soy la vida, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Señor, creo que tú eres el tronco del árbol, yo soy la rama, creo que debo de estar tan unido a ti como la rama al árbol recibe la savia vital, el alimento de vida. Señor, sé que si me separo de ti, como la rama se desgaja del árbol, simplemente le espera la agonía y la muerte. Dame, Señor, unirme plenamente a ti, separarme de cualquier realidad del mundo, menos de ti. Que el Señor te bendiga en este día, y te acompañe a descubrir el misterio de Jesús, y el Señor te bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.